El Corazón Voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo, quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura En llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Muchísimas gracias por sus likes Quiero agradecer en este momento en particular A los 10 mejores fans De este último mes que terminó el día de ayer Que fue Julio Y es Tu dolor de cabeza Manu Kast Harold's Cody Plastic Antonio Quijada R13VIP Johnny Bravo Cernet con Coca Cristinita de Anei Y Gerson de Roble Y a ustedes por su compañía Su presencia Muchísimas gracias A la vez A la vez Gracias.